Voy a comenzar agregando un poquito de corrector en la zona de mi párpado Estoy utilizando un corrector de Bisú, el tono es white y es el número 7 Es un tono blanco Y lo vamos a estar esparciendo de esta manera muy bien sobre todo el párpado De manera a toquecitos vamos difuminando muy bien todo nuestro corrector Voy a tomar como primer color de transición este tono Y así a toquecitos vamos a comenzar aplicándolo sobre todo nuestro párpado de esta manera Voy a tomar un poquito más y voy a agregar aquí sobre mi lagrimal con mucho cuidado Manteniendo el tono solamente aquí sobre mi párpado móvil Quito aquí al final sobre mi V externa Voy a cambiar una brocha difuminadora como esta Esta es una brocha difuminadora ya más amplia Y con ella lo que voy a hacer es comenzar a difuminar muy bien el borde De esta sombrita que aplicamos de esta manera Miren que bonito se va esfumando el color Este tipo de tonos me encantan y son maquillajes que se ven muy bien durante el día La sombrita que voy a aplicar enseguida es esta sombra que es una sombra satinada con un efecto divino brilloso Se llama WYNN No les acerco la paleta porque la cámara no alcanza a que se note un poquito más el color La verdad no se nota si es que lo tomé con mi dedo De hecho lo voy a aplicar de esta manera Voy a aplicar así con mi dedo ya que voy a lograr mejor pigmentación si lo hago de esta manera Tomo un poquito y sigo aplicando y aportando esta sombrita satinada Así a toquecitos primeros de esta manera toquecitos toquecitos Miren que bonita se ve Voy a aplicar sobre todo mi párpado móvil Aplico acá al final sobre mi V externa A toquecitos seguimos aplicando este tono Miren que bonito se ve esta combinación de estos dos colores La verdad son colores amarillos, colores muy cálidos para el día Miren aplicamos así Enchino mis pestañas Porque luego enchinas después de delinear y queda enmarcado o prácticamente se viene el delineado Así es que primero voy a enchinar muy bien mis pestañas con mi enchinador Vamos a comenzar a hacer el delineado En esta ocasión voy a utilizar un delineador líquido Voy a utilizar este delineador líquido de prosa Es cuatro en uno, tengo muchísimo sin utilizarlo Así es que hoy vamos a hacer un delineado con este delineador Vamos a comenzar a hacer un delineador Y vamos a hacer un delineador así Ahora enseguida voy a aplicar un poquito de máscara de pestañas Y voy a utilizar esta máscara de pestañas de Bisú Voy a colocar muy bien en mis pestañas de arriba Y en mis pestañas inferiores Lápiz de Pick Up en color negro Y voy a agregar un poquito aquí en mi línea de agua en la parte de arriba Voy a agregar este mismo color negro aquí en la línea de agua inferior Y bueno chicas, este ha sido el video del día de hoy Espero realmente les haya gustado mucho Si es así por favor no olviden de compartir el video De regalarme su like Nos vemos pronto en un próximo video Mis redes sociales las voy a dejar en la cajita de descripción Bye